¡Gracias! Y un son blanco en mi carne con el embrujo del sentimiento Y palpita en mi sangre con el hechizo que aún llevo dentro No pensé que pudiera quererse tanto en un solo encuentro Que la alcoba me diera con su perfume tantos secretos Ya no me encuentro solo pues de algún modo, corre que intento Ya no me encuentro triste porque me diste tanto en tu aliento Debe ser mi alegría y en los direzos que lleva el tiempo Y si yo te perdiera yo viviría de mis recuerdos Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Nunca creí que una noche contigo me fuera a revelar a mí tantos secretos Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Unas palabras, un beso y me quedé preso de ese sentimiento Yo, 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 ya encontré lo que buscaba contigo Ese cariño perfecto Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Si eres el amor, amor, que me da tus caricias Y beso tras beso me haces el tiempo que nunca creí Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Oye, mira, nena, buena, tú, 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 llenas mi soledad Y cuando no estás te invento Amor, mi gran amor Sabe que te quiero, nena Amor, mi gran amor La creí sentir un gran amor Siento ese amor a primera vista Cariño al primer encuentro Y así es el amor La creí sentir un gran amor de un solo encuentro Y ahora nada se compara Con este cariño nuestro La creí sentir un gran amor de un solo encuentro Fue tanto el placer que me dio tu cara Que ahora no puedo vivir sin tu cariño Si eres el amor, amor, que me da tus caricias Y beso tras beso me haces el tiempo que nunca creí La creí sentir un gran amor de un solo encuentro ¡Vamos!